Bueno, los que están usando auriculares no lo usen al tope porque hay momentos de sonidos saturados como este Hola Que no van a estar muy buenos para sus oídos y van a sufrir un poquito, así que nada Bueno, lo que van a ver, aproximación Es un trabajo práctico de economía Sí, 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 trabajo práctico de economía Bueno, no van a ver el trabajo práctico en sí, van a ver los bloopers del trabajo práctico Porque trabajo práctico si no, no van a entender la mierda, o sea, era el estructuralismo, o sea, les va a chupar un pito Pero bueno No Estamos en las puertas del ido, a ver, a ver, estamos acá, tenemos la puerta del estructuralismo Sí, 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 es de las puertas del ido Él cringe este vídeo, pero bueno, soy youtuber, ¿no? A ver, ¿sabés que está bien? Está bien, a ver ¿Cómo estás? Hola ¿Te anotaste o te anotaron? ¿Me anoté yo? Bueno, contanos, ¿qué es el estructuralismo? Bueno, es el estructuralismo Bueno, es el estructuralismo El estructuralismo es un movimiento creado en 1950 Bueno, es un movimiento creado en 1950 Dale, ya, 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 borrales Bueno, peluca, volvemos del corte Bueno, peluca, volvemos del corte Estamos acá en la puerta del ido Venimos a la puerta de los parecidos, a ver No, amigo, lo que costó hacer este vídeo es por las tentadas que teníamos Literal, es la mitad de los bloopers Porque si no iba a ser un vídeo de 20 minutos Tipo, repitiendo caramelo y reza todo el tiempo Pero... Bueno, volvemos del corte Pasamos a la próxima puerta de las puertas del ido Estamos en los parecidos, a ver Ay, ¿sabes que me parece que lo tengo, eh? ¿Te parece que lo tengo, locutor? Mirá ¿Sabes que sí? Ya lo sacaste Ya lo sacaste A ver A ver, decime Una pista Me parece que yo ya te tengo, eh? Bueno Eh... Planteé Por qué los países latinoamericanos No podían ser Centrales B peribéricos Y eso guió Impulso al modelo Easy Eh... Yo ya lo tengo Me parece que... ¿Qué te pasa, flaco? Ya está vivo No No, para Para Eh... Hijo ¡No puedo, boludo! ¡Volvete! 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 ¡Apocame acá! A ver si te aguanta ¡Ay! Sabes que sí ¡CAPAU! Bueno, volvemos del corte Peluca Volvemos con el corte de los parecidos A ver Traco, pasa que no te veo A ver, pasa Ay, no dije lo del saco Checate estos tics nerviosos Estamos en la puerta de los fanáticos A ver Bueno, estamos en el programa De las puertas de los fanáticos Esta es la última puerta La puerta de los fanáticos A ver Bueno, por tercero y última puerta No, boludo, me trajo A ver Señores, a ver Buenas Me parece Estoy muy fanático al muchacho Bueno, entonces Contanos No, pará, boludo, ¿qué tiene que decir el boludo? Yo No, vos Estamos en la puerta de los fanáticos A ver A ver No, te ca... No, está miedo Por última puerta para hacer este programa En las puertas de Lido Estamos en la concha Se reían de mis tics nerviosos fuertes En este programa En las puertas Bueno, locutor, estamos cerrando este programa No, fue el pibe Pará, me olvidé de los nenes Sí, pasá, flaco, pasá Perdón, eh No, no pasa nada, flaco Acá te... Se me olvidó de los nenes, el flaco ¿Cómo se llaman los nenes? Cuéntale, dale ¿Cómo? ¿Cómo? Nimo ¿Cómo se llaman los nenes? Bueno Para cerrar el video Ese fue, sin joder, un trabajo práctico Muy serio, por suerte Te la tomaste toda Te la tomaste toda Así que nada Eso Gracias, gracias No, no Gracias, gracias No, no, no Gracias, por favor Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias